¿Qué es la Provincia de Misiones? Los secretarios misioneros y del resto de las jurisdicciones van a estar ubicados dentro de las 257 bancas y van a aprobar el documento nacional que sale de esta instancia. En este momento la delegación está conformada por 18 jóvenes de toda la provincia que vamos a estar saliendo ahora. Con su tiempo nos ayuda y estamos llegando a las 9 de la noche a Buenos Aires y a partir de ahí es tratar de incentivar a los chicos de que a partir de ahora pelear por el modelo misionerista que llevamos dentro del documento provincial que fue elaborado el 1 de noviembre en el encuentro provincial realizado en el Polideportivo de San Basilio en Madrid. Para mí fue una experiencia única, inolvidable. Me encantó haber participado. Ya este es mi segundo año que viajo al encuentro nacional y para mí es un orgullo estar al frente, representar a mi provincia como lo hice, gracias a mis compañeros que me eligieron como su representante nacional y hoy estoy acá para ayudar e ir con los chicos a la instancia nacional y mañana se va a elegir al nuevo referente.